Sandra Itzel responde a Adrián Di Monte. Hasta la madre estoy, y estoy hasta la madre porque no se vale que después de yo ser víctima, el Señor venga a llorar en un en vivo, victimizándose y diciendo tantas cosas que no son. Yo estoy harta. El día de hoy es un día muy importante para mí. Un día donde se estrena un sencillo nuevo mío, mi segundo sencillo. Un día donde tengo una reunión, acabo de tener una reunión de trabajo con mi equipo para lo nuevo que vamos a lanzar en mi música, en mi proyecto. Y como siempre, el Señor lo nubla con sus cosas porque Él es un especialista en eso, en arruinar mis días, en arruinar mis proyectos, en arruinar todas las cosas que a mí me hacen feliz. Arruinaba mis cumpleaños, arruinaba los días de San Valentín, arruinaba nuestro aniversario porque Él nunca lo celebró, nunca quiso celebrar nuestro aniversario. Ni el día que nos conocimos, ni nuestra boda. Siempre arruinó todos mis momentos más importantes. Siempre los arruinó. Y el día de hoy está siendo exactamente lo mismo. Yo pregunto, ¿sales llorando cuando para empezar tú siempre decías que llorar es de pendejos? Cuando tú me veías llorar y me decías que no fuera exagerada, que no era para tanto tus infidelidades, que me corrieras, que me hablaras feo. Yo sí te lloraba realmente todos los días. Te pedía que fueras un buen esposo, te pedía que cambiaras, te pedía que fuéramos a terapia, la cual nunca quisiste tomar. ¿Te acuerdas cuando te dije que fueras a terapia? De las últimas veces que nos vimos. Que me respondiste que tu coeficiente intelectual era tan alto que tú no eras apto para tomar una terapia porque ibas a engañar a la terapeuta. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuántas veces me gritaste? ¿Te acuerdas cuántas veces caminabas enfrente de mí sin tomarme la mano? ¿Te acuerdas cuántas veces te descubrí tus infidelidades? ¿Y te acuerdas cuántas veces te protegí precisamente para que no se dañara tu imagen? Imagen que tú mismo dañaste. Imagen que tú mismo pisoteaste. Mostrando quién eras realmente en el programa de Inseparables y en cómo me tratabas. Yo sí lloré. Lloré durante 10 años. Así como tú lloras falsamente con un dolor interno, así yo te lloraba todos los días. Si tú ves mis fotos, todas las fotos mías de esa época, siempre está esa niña de 21, 22, 23 años con los ojos de rana, con los ojos hinchados de tanto llorar. Y nunca te apegaste de mí. Nunca me pediste perdón. Nunca mostraste humildad. Y hoy, que es un día importante para mí, sales a hacerte la víctima cuando ya te sientes descubierto. Cuando ya no voy a permitir nunca más ninguna de tus mentiras. Cuando ya no voy a permitir que... Es que no sé ni por dónde empezar. Son tantas cosas que dijiste en tu en vivo que... Es más, es que yo ni siquiera estaba enterada porque yo estaba en una reunión de trabajo. Yo acabo de terminar y me acabo de enterar de todo esto. Entonces me pregunto, ¿dices que adoras a mi abuela? ¿La bloqueaste hasta del Instagram? ¿De qué estás hablando? Una abuela a la que según tú adoras, en frente de mi abuela tú me gritabas. ¿No te acuerdas? Un día mi abuela hasta se tuvo que levantar de la mesa de la cocina por cómo me trataste. Y se fue llorando. ¿No te acuerdas? Dices que con mi mamá tuviste una muy buena relación, pero al abogado le andas diciendo que por culpa de mi mamá esto se terminó. Entonces, ¿por qué vienes públicamente a decir es que yo fuimos familia? No, no seas mentiroso. No seas mentiroso porque si realmente hubieras considerado familia nuestra familia, no hubieras hecho sufrir a mi familia, a mi abuela, a mi madre. Dices que tu mamá llora. Que tu mamá llora. ¿Por qué llora? Tú eres el resultado de cómo te crió, de cómo solapó tus infidelidades, de todo lo que hizo contigo. Mi mamá sí lloró. Mi mamá sí lloraba a diario porque diariamente le llamaba, me corrió de su casa, me fue infiel. Acabo de encontrarle esto. Me gritó feo, me llamó hipopótamo. Mi mamá sí lloraba. ¿Tú crees que mi padre, mi hermano, como hombres, no sienten tristeza todo lo que estoy pasando? ¿Tú crees que ellos no sienten impotencia? Claro, es que si vamos a hablar de familias podemos hablar perfectamente, pero yo no pienso meter a nadie, ni meter a terceros, ni meter, ay, es que para causar lástima, es que, ay, mi mamá llora todos los días. No, no voy a decir eso. Yo estoy viviendo mi proceso como tiene que ser y mientras tú no hablas, yo no hablo. Pero si tú sales a hablar mentiras, yo voy a salir a responder para defenderme. Así van a seguir siendo las cosas. Tú dices que nunca, que nunca me violentaste. Adrián, por el amor de Dios, por primera vez en tu vida, acepta tus errores, toma responsabilidad de tus acciones, pide perdón, haz las cosas bien, manda las cosas como tienen que ser, guarda silencio y sigamos adelante. Es todo lo que tienes que hacer. No te victimices. Te estás victimizando porque ya te sentiste descubierto, porque así eres, eso es lo que eres tú, eres un narcisista. Y tienes que entenderlo. Yo te lo dije mil veces, toma terapia, ve a terapia, tienes que ayudarte a ti mismo. Tú no estás bien y nunca lo quisiste hacer. Y entonces cuando por fin, yo soy fuerte, cuando por fin no me voy a dejar, cuando por fin no me voy a callar y cuando por fin me voy a defender, entonces tú sales a hacerte la víctima, no, así no son las cosas. Dices que te bloqueé de todos lados, yo no te bloqueé de ningún lado, el que me bloqueó fuiste tú. Y bloqueaste, me bloqueaste a mí y a toda mi familia que nada que ver, porque yo a tu familia no la he bloqueado de nada, a nadie, ni a tus primos, ni a nadie, a nadie yo he bloqueado. No te puedes contactar conmigo porque me sacaste del plan de telefonía sin avisarme. No tuviste ni siquiera la consideración de decir toma tus precauciones sabiendo que yo viajo, sabiendo que yo me expongo en carretera, que viajo muchísimo y que no me puedo quedar incomunicada. Tú así lo decidiste, tú me sacaste. Claramente tenía que sacar otro teléfono, teléfono el cual no vas a tener, no te voy a dar mi teléfono, no te voy a dar mi nuevo teléfono. No quiero tener contacto contigo porque el contacto yo lo quise tener bien, a la buena, desde hace mucho tiempo y tú no quisiste. Tú quisiste exponer esto, tú quisiste hacer esto público. Tú sabes más que nadie que yo jamás quise esto. Yo no soy una persona de odio, yo no soy una persona de escándalos, yo no soy una persona de esto, de aquello. ¿Tú crees que yo me quiero sentir vulnerabilizada como mujer, como lo estoy en este momento? ¿Tú crees que yo quisiera estar viviendo esta pesadilla? Claramente no. Yo quería hacer las cosas en paz, en privado, en silencio. Cuando regresé de Miami del programa en septiembre, a finales de septiembre, y cuando llegué a México, tú nunca, jamás buscaste un acercamiento. Tenías mi número, hasta ese punto tú tenías mi número. Tú podías contactarme. Y no lo hiciste. Como un caballero, tú debiste decir, Sandra, te pedí el divorcio por un mensaje de WhatsApp. Vamos a vernos, vamos a hablar de frente, vamos a aclarar las cosas de frente. Nunca lo hiciste. ¿Y a qué te dedicaste? A subir indirectas de que tienes una nueva pareja. A hablar en entrevistas rompiendo nuestros acuerdos. Cuando quedamos que íbamos a tener un divorcio en paz, que cuando saliera el papel nosotros íbamos a hacer un comunicado. Y que mientras tanto, si tú tenías una pareja y yo tenía una pareja, en silencio andábamos con esas personas. Y hasta que saliera el papel lo hacíamos público y ya, sellamos nuestra vida. En eso habíamos quedado. Hay pruebas. Están los mensajes. Y no lo quisiste hacer así. Tú empezaste a exponerlo todo. Empezaste a exponer nuestra relación. Empezaste a exponerme a mí. A una mujer que te cuidó durante todo este tiempo. A una mujer que jamás quiso hacerte daño. ¿Y qué pensabas? Que me ibas a seguir dañando, que me ibas a seguir lastimando como lo hiciste por tanto tiempo. Y que yo me iba a seguir dejando y que no iba a hablar y que me iba a quedar callada y que simplemente las cosas iban a quedar así. No, ya no. Ya abrí los ojos. Ya me quité la venda de los ojos. Ya no soy esa Sandra a la que tú lastimabas todos los días. A la que hacías llorar. A la que se callaba. Ya no soy esa Sandra. Tú quisiste hacer las cosas así. Ahora no vengas a llorar. No vengas a llorar hablando en un en vivo que ahora sí quieres comunicarte conmigo. Cuando nunca quisiste comunicarte conmigo. Tu intención nunca fue comunicarte conmigo en privado. Ahora sí que esto explotó. Que tú mismo provocaste. Ahora sí quieres hablar. Ahora sí quieres hablar en privado. No. No te voy a firmar tus papeles fraudulentos. No voy a firmar nada que no tenga mi información correcta. Porque yo no voy a recibir notificaciones. No voy a hacerlo. Y no lo voy a hacer porque mis abogados así me lo recomendaron. Yo no voy a firmar nada que no esté correctamente bajo la vía legal. Y que solamente te beneficia a ti. Y donde las notificaciones solamente te benefician a ti.